En primera de Corintios 10, el apóstol Pablo explica por qué los padres de Israel no lograron entrar a la tierra permitida. Y entre las cosas que menciona, menciona la envidia, la avaricia, esas cuestiones que tienen que ver con amar lo que tengo por encima de amar la gente. El dar es la prueba concreta de que vos y yo dominamos la codicia. Es el producto final de esa batalla que tenemos absolutamente todos. En el dar mostramos que somos capaces de ir más allá de nuestra propia necesidad para conectarnos con otro. ¿Estoy hablando de dinero hoy? Claro que sí. Pero estoy hablando también de cosas que no se compran con plata. El corazón, el tiempo, la dedicación, el amor. El dar eso, el aportar eso en la vida del otro es la prueba de que yo estoy amando de una forma donde lo pongo al otro por delante de mí mismo. Es una victoria.